Calimeño 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 Vamos a bailar Como su amor Acilalo Y báigalo Y viene Calimeño 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 vamos a bailar, como un piragua tírate hombre que no pasa naa, calimenio, calimenio vamos a bailar, como un piragua tírate hombre que no pasa naa, tu no tienes que soñar, el baile calimenio vamos a cantar, porque la lomba buena viene, viene ya, prepárense muchachos vamos a bailar, baila con sabor, a todo el mundo mira le gusto gusto, con su ritmo a todo el mundo mira contagio, el baile calimenio es la situación, chequerao, hay calimenio y vos como baila, el nuevelo, el gozado, afilado, y bailado, y viene, ra, 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 ala, oye nenas, si el pulso se te acelera, pues sientes el fuego, que te quema, quema, con quema, quema, mami, no le cojas miedo que te quema, quema. Que tú me pides, lena Que tú me pides, lena Vamos a perder la suela Vamos a darle al lucho Ese que escucho mucho me pides, nena Dale tu suavena, revuelquete en la arena Me hiciste el fogón de mi quema